Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Primero agradecer pues obviamente la presencia de todos ustedes. Esta mañana, después de varios días de estar trabajando a lo interno de nuestras 21 organizaciones, hemos venido a presentarnos ante la Comisión Especial aquí en la Asamblea Nacional para responder a la invitación que fuimos objeto alrededor del tema de la propuesta de reformas a la Constitución. Quisiéramos señalar en primer lugar que, y esto es algo que es importante que así estemos claros, que esta es una reforma que ha sido propuesta por el partido de gobierno, que en el ámbito nuestro hemos dicho, como lo hemos expresado editorialmente, de que la Constitución establece que con el 60% de los votos, el partido, la Asamblea puede hacer una reforma como la que se está planteando. Obviamente que para el sector privado el escenario ideal hubiera sido un escenario donde hubiera habido más tiempo, donde hubiera habido más inclusión, donde se hubiera utilizado los mecanismos que efectivamente están establecidos, como lo dijimos en el editorial de esta semana, ese es el escenario ideal. El escenario real es el que nos va a enfrentar a una situación en la cual se va a aprobar una reforma en el mes de diciembre en primera instancia y se va a aprobar una segunda instancia en los siguientes 60 días del año 2014 a partir del 9 de enero. Nosotros queremos primero señalar que hemos traído una posición que recoge desde el punto de vista de COSEP nuestros principios, considerando este escenario real. Hemos traído nuestras posiciones alrededor de, y si me permiten, para poder ir de manera clara a estos principios que hemos planteado. Y lo hemos hecho como sector empresarial, pero también lo estamos haciendo como ciudadanos. Y desde este punto de vista, en el caso de COSEP, hemos hablado aquí de los principios para una Nicaragua más próspera y democrática. Y esto es para nosotros importante, porque al final de cuentas, como le decíamos a los diputados, esta es una reforma que va a afectar el futuro de los nicaragüenses. Y que considerando esta situación y considerando lo que se ha venido haciendo en el país, el esfuerzo que se ha venido trabajando para crear el crecimiento y la generación de empleo necesaria, este tipo de reforma, nuestro primer mensaje es que no puede crear la incertidumbre que nos lleve en dirección contraria a los objetivos alcanzados. Nosotros hemos dicho que desde el Estado se debe promover y fomentar las diversas formas de participación democráticas sin sesgo ideológico o partidario excluyente alguno. Hemos también señalado nuestro compromiso con esa independencia que tiene que haber en los poderes. Hemos dicho que el Estado debe garantizar un Estado eficiente y moderno donde el rol del Estado debe ser un rol subsidiario del sector privado. Hemos dicho que las funciones civiles no deben ser militarizadas, debiendo fortalecerse el servicio civil y la carrera administrativa del Estado. Hemos dicho que el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Aquí es parte de la discusión que se abre a las interpretaciones sobre lo que se ha planteado porque le mostrábamos a los diputados que en el artículo 5 no quedaba desde el punto de vista interpretativo claro para nosotros el rol que tienen que seguir jugando los partidos políticos en este país. En el artículo 5 se elimina un párrafo donde establecen de que los partidos políticos tienen que jugar una incidencia en el ámbito económico, social y político. Aquí se nos ha aclarado de que no es como nosotros lo estamos interpretando, sin embargo, nosotros queremos dejar sentados que los partidos políticos tienen que seguir jugando ese rol. Igualmente le hemos planteado a esta comisión la necesaria credibilidad y transparencia que tiene que haber en los procesos electorales y por eso hemos planteado la necesidad de una nueva ley electoral del nombramiento de autoridades bajo criterio de idoneidad, ética y transparencia y la conformación de un instituto de cedulación ciudadana separado de la autoridad electoral. También hemos hablado de que el Estado es responsable de organizar elecciones electorales libres, justas y transparentes. Asimismo, hemos hablado de los cinco pilares de crecimiento que ha presentado el sector privado, COSEP, al gobierno de la República y que estos deben de ser tomados en cuenta. En el tema educativo, hemos dicho que este es un tema que no está realmente abordado en la dimensión que se tiene que abordar si se va a dar este proceso, de qué forma se tiene que plantear esa igualdad de oportunidades entre los ciudadanos alrededor del tema de la educación, empezando desde la propia educación primaria. Hemos hablado también del tema religioso. Todos sabemos que la Constitución establece que el Estado de Nicaragua es un Estado laico. En este sentido, hay que seguir promoviendo esa libertad de credos, de ideologías y de creencias. También el hecho de que el núcleo de la familia está en los padres, en el padre y en la madre. Y este es un tema que hemos querido dejar realmente aclarado. Por último, hemos hablado de esa coordinación que tiene que seguir existiendo en el ámbito del diálogo y la comunicación y el consenso alrededor de los grandes temas de Nación. De manera concreta, nosotros vamos a estar presentando el día de mañana un documento por escrito. Hoy hemos traído nuestra posición de principio. El día de mañana vamos a estar entregando la posición por escrito, donde vamos a estar diciendo no solamente cuando hay que decir no, no solamente no, sino que en aquellos artículos que creemos que pueden ser modificados, que pueden ser mejorados. ¿Cuál va a ser esa propuesta nuestra alrededor de estos artículos? Aquí, de manera concreta, le hemos explicado hoy a los diputados cuál es la realidad que hay en el tema de la incidencia del artículo 92, el tema de las comunicaciones que el sector privado está teniendo. Y en esto hemos querido ser claros, específicos, porque el rol del sector privado va a seguir siendo el rol de seguir atrayendo la inversión nacional y la inversión extranjera. En la misma propuesta se habla de inversión extranjera. Nosotros hemos señalado que se tiene que hablar de inversión nacional y de inversión extranjera. Y en ese sentido hemos sido claros en dar nuestro posicionamiento alrededor de este tema, porque si hay algo que nosotros vamos a continuar haciendo es ese impulso de la defensa del mecanismo de libre empresa que existe en el país y de la generación de empleo que tiene que seguir siendo a través de la libre empresa. Con esto lo que hemos hecho hoy es entregar una posición de principios. Mañana vamos a estar, ya ustedes conocerán posteriormente cuál es esa posición más detallada alrededor del articulado. Hemos quedado de acuerdo de que se abre un espacio para que, y así lo hemos solicitado, de que estos no sean planteamientos que básicamente se queden en nada más la intención, sino que en realidad si queremos apostar a la estabilidad, al futuro, al crecimiento, a la generación de empleo de este país, tienen que ser tomados en cuenta los diferentes planteamientos que se hagan. Con esto abrimos a cualquier pregunta que usted tenga. ¿Están de acuerdo ustedes en la reforma? A ver, primero, ustedes conocerán los posicionamientos, pero ya les expliqué. En el tema de la reelección, antes que la reelección, estamos planteando que para cualquier proceso electoral se necesita tener una nueva ley electoral. Necesitamos tener un nuevo Consejo Supremo Electoral que cuente apropiadamente los votos. Necesitamos asegurar que las cédulas lleguen a los ciudadanos sin distingos políticos. Después podemos hablar de reelección. Pero primero tenemos que asegurar que esa parte del proceso se logre. Y esto es más importante que el otro tema en este mundo. De manera concreta, ¿ustedes creen que si se aprueban tal y como están las propuestas de reforma pondrían en peligro la estabilidad política y económica del país si se aprueban tal y como están presentadas? Nosotros esperamos, como lo decíamos en el editorial que presentamos esta semana, que las reformas deben ser reformadas para que efectivamente no perdamos la estabilidad. Por eso es que, insisto, lo que estamos haciendo aquí es un planteamiento que esperamos que mejore para el beneficio del país con los planteamientos que vamos a estar entregando el día de mañana y que se aclaren, porque aquí hay una serie de interpretaciones y este es el problema que le hemos explicado a esta comisión. En este momento, ustedes conocen cómo trabaja el COSEP, ustedes conocen cómo trabajamos ley por ley, el tiempo que nos tomamos, las necesarias reuniones que se dan para poder entender cuál es el objetivo de cada artículo. En este proyecto de reforma no ha existido eso. Y por eso decimos, el mundo ideal es uno, el mundo real es otro. En este escenario, no hemos tenido esos encuentros que nos permitan entender si efectivamente estamos interpretando lo mismo o no. Y aquí, por eso es necesario que podamos desarrollar este tipo de comunicación y para eso estamos planteando los próximos dos meses, para que podamos llegar a puntos que nos permitan quitar cualquier peligro de inestabilidad. Sobre el tema de la ampliación de los periodos de alcaldes, algunos constitucionalistas dicen que eso crea un mal precedente. Fíjate, este tema no lo tocamos hoy aquí, lo vamos a plantear mañana. La verdad es que eso no fue comunicado por parte nuestra a la Comisión Especial. Sin embargo, la posición, y me voy a adelantar, no todavía oficial, pero la posición extraoficial que tienen en este momento nuestras 21 organizaciones va alrededor de que, en nuestro caso, se deberían juntar de una vez por todas todos los procesos electorales. Esto tiene sus pros y esto tiene sus contras. Hay efectivamente municipalistas que dicen que en el tema del ámbito democrático es mejor que estén separados. En el caso nuestro, nosotros lo que hemos estado discutiendo a nivel interno es que, económicamente, al país le conviene tener un solo proceso para todos los diferentes cargos. Sin embargo, estoy hablando extraoficialmente. Mañana estaremos dando ya la posibilidad. ¿Los principios socialistas son compatibles con la empresa privada? ¿Cómo se está recomendando en esta relación? A ver, nosotros lo que hemos traído aquí como principio es que todos los principios que existen deben de mantenerse. No estamos aquí circunscribiendo el país a un solo esquema ideológico o a un solo esquema religioso o a un solo esquema político. Nosotros somos pro las libertades y en ese entendido estamos por las diferentes libertades, las de organización política, las religiosas, las que lleven a que sigamos teniendo la libertad de prensa, la libertad de movilización. Así es que en ese sentido no estamos en línea de ningún tipo de exclusión. Todo lo contrario, tenemos que asegurar y aquí ese es un tema que sí se discutió con los diputados y que nos han garantizado que no hay ningún interés de limitar la participación de los partidos políticos, de que no hay ningún interés de limitar religión alguna y que esto entonces por lo tanto va a meritar que revisemos esa redacción, que ellos revisen esa redacción para asegurar que no existan ese tipo de malos entendidos. ¿No es lo de alianza entre los empresarios, los trabajadores y el Estado? ¿No es recomendable para ustedes el diálogo tripartista? Estamos hablando de aquellos temas de principio, por eso les digo tendrán que esperar a que ya demos la posición oficial, por supuesto que en el tema del ámbito económico hemos señalado de que el esquema de comunicación que ha existido ha traído resultados. Lo que tenemos que de nuevo insistir es que en los articulados del ámbito económico hablan de inversión extranjera, nosotros estamos solicitando que se hable de inversión nacional, no solo extranjera, estamos también hablando de la necesidad de establecer y en esto queremos ser concretos, de que el sector privado está trabajando en conjunto con los gobiernos de turno para responder al desarrollo económico y social. No es para el sector privado el tema de una responsabilidad compartida porque no somos gobiernos, nosotros no tenemos un solo diputado en la Asamblea Nacional, lo que somos es organizaciones del sector privado que estamos trabajando por el crecimiento y la generación de empleo y en esa línea estamos de acuerdo en que tiene que haber diálogo, en que tiene que haber consenso y que tiene que seguir el esquema de comunicación. ¿Cuánto tiempo estarían pidiendo ustedes, don José Adán, que se amplíe este periodo de consulta a la reforma de la Constitución? No, lo que establece la Constitución es lo siguiente, se va a aprobar antes de que termine este periodo legislativo, la primera etapa. Luego, a partir del nombramiento de la nueva Junta Directiva en el 2014, el 9 de enero, se tienen 60 días para poder aprobar, hasta 60 días para poder aprobar la segunda parte. Eso lo que significa es que, hablando en términos calendarios, vamos a tener todavía, a partir de esta fecha, alrededor de 100 días para poder encontrar puntos que sean de consenso alrededor de los planteamientos y las inquietudes que nosotros hemos planteado hoy. Con respecto al funcionamiento de los funcionarios de los cargos públicos, mientras no se han elegido en la Asamblea Nacional, ¿cuál es la posición de la Constitución? Hemos establecido que cualquiera de las posiciones en los artículos 130 y 150, estamos en que esos decretos deben de ser exclusivamente para casos de fuerza mayor, por un periodo determinado y aprobado por la Asamblea Legislativa, tanto en los nombramientos de cargos como en los decretos de fuerza de ley administrativa. ¿No se habló de una constituyente, como se había mencionado? Hablamos de, por supuesto, que el escenario ideal, de nuevo, hubiera sido una constituyente. El escenario ideal, la realidad es que el escenario real nos tiene hoy en una situación que ya está corriendo y que se va a aplicar, que es el hecho de que se va a dar una reforma parcial que se va a aprobar en los próximos días. Para esta reforma, el Frente tiene todos los votos necesarios para aprobarlo. Es decir, ¿ustedes creen que las observaciones que ustedes han hecho se tomen en cuenta o esta consulta es mero trámite? Vean, nosotros esperamos que efectivamente, y lo pedimos, de que estas propuestas que vamos a estar entregando sean tomadas en cuenta. Vamos a, y tal como lo expresamos con los diputados, en las ocasiones anteriores, vimos un rechazo a nuestras posiciones alrededor del tema de la ley de escáneres y alrededor del tema de la ley del canal. A posteriori, se ha tenido que venir a negociar una reforma a la ley de escáneres y a posteriori se ha creado una comisión técnica donde ya participa el sector privado en el tema del canal. Creemos que aquí tenemos la oportunidad de que a priori y no a posteriori podamos llevar a este tipo de situaciones donde se tomen en cuenta los diversos planteamientos que se han hecho. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por su fiel sintonía. Agradecemos los comentarios, sugerencias que nos mandan, que nos escriben, los comentarios acerca de este programa del sector empresarial nicaragüense. Si quieren saber un poco más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche y una feliz tarde. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria Nicaragua Empresaria